Música Estamos en Chilca Vimos desde la mañana tratando de enganchar uno, los chiquillos ahí sacaron dos, nosotros acabamos de enganchar uno, estamos tratando de sacarlo ahora, ya unos dos que estaban por ahí, andaban saltando, me creo que enganché eso, me decimos que ya me enganchaba, ya me enganchaba. Música Tratar de cansarlo porque lo estallamos muy rápido, va a tomar el esquina de corte. Música 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 ¡Gracias! 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 Saludos para todas las colegas y con una buena vez que nosotros ya nos vamos con el día pagado para la casa estamos aquí en el río con chica en los lagos y estar por lo que vamos a dejar un chino lo pico con caimán dorado a 14 vamos a seguir en el piscay ¡Suscríbete!